Bien, presencial, guardando la distancia a todos, un lleno muy importante, total de acuerdo a la capacidad que da el distanciamiento acá en la plaza 9 de Julio en Martínez. Y bueno, esto es el inicio del bardo en las plazas, pero en todas las plazas de San Isidro. Arrancamos por 9 de Julio en Martínez. Nosotros seguimos manteniendo nuestro lema, un postulado alto, que es el de contagiar responsabilidad para poder seguir saliendo. El seguir saliendo está dentro de eso el proyecto de cultura, el presencial en las plazas. Así que, bueno, para nosotros es un buen momento en el sentido de que vemos que, si bien es sostenida la estadística de contagios, partiendo de la base de que San Isidro es un lugar donde siempre hay 11 puntos de hisopado para aquellas personas que presentan un solo síntoma. Estábamos muy contentos hace 7 semanas cuando había bajado muchísimo, estamos muy contentos ahora cuando es alto y bajando. Quiere decir que se tomó conciencia las relaciones sociales, familiares, de amistad, en el sentido de que hay que volver a cuidarse. Dentro de volver a cuidarse está esto, como se hace acá en la plaza de Martínez, haciendo el inicio del proyecto de cultura, en este caso el proyecto de teatro en las plazas. Con estricto protocolo, con distanciamiento, con burbuja, digamos, lo tenemos muy estudiado, lo venimos trabajando mucho, pero volvemos a las plazas. Creo que para todos es una excelente noticia. Decidimos programar una serie de espectáculos que tienen origen en Shakespeare. Se trata de volver a disfrutar el espacio público, volver a encontrarnos, volver a hablar un lenguaje común, que es muy importante después de tanto encierro. Y la idea es que los sanicidenses miren el mapa, porque infaliblemente cerca de su casa va a haber un espectáculo. Me parece que está bueno que apuntemos a la responsabilidad de todos y todas. Nosotros como compañía en reformular los espectáculos para poder cuidarnos entre nosotros y también que la gente entienda que los protocolos están buenos para que se pueda seguir manteniendo la actividad cultural, sobre todo. Si nosotros nos cuidamos, quiere decir que vamos a poder seguir disfrutando de lo que la cultura tiene para nosotros. La verdad que está buenísimo que tengamos esta oportunidad de poder ver un poco de cultura, de espectáculos. Súper cuidado, se respetan las distancias, protocolos, alcohol en gel y demás. Así que la verdad que muy conforme y muy contento. La verdad que me sorprendió la organización, los protocolos, cómo han preparado todo con distancia social. Así que es muy importante en este momento ventilarse un poco, salir, poder divertirse y sin correr riesgos. Me parece bárbaro porque distrae a la gente del tema del COVID, te saca un poco de la órbita esa. Y muy importante la distracción. Me parece muy buena, muy buena la idea. Una noche muy linda, muy buena, muy bien todo. Pero digo, estamos muy bien en los hospitales, estamos muy bien respecto de la atención. Bueno, tener un horizonte donde tenemos Aire Libre, Proyecto de Cultura, Colonia con los chicos. Bueno, la actividad económica, actividad comercial, actividad industrial. Todo eso merece que nos sigamos cuidando en las relaciones sociales. Tranquilo. ¡Cantguru!